¿Qué es lo que están firmando? No, está manifestando el señor porque no se ingresa debido a la comunicación oficial que dio el club ayer. La primera vez que me pasa una cosa así y bueno, nos presentamos en el horario oficial que siempre arribamos a los estadios, dos horas, dos horas y media antes y bueno, ante la situación que el club tiene cerradas las puertas. ...que hemos tomado una decisión en el gobierno nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. A partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Esto es lo que está marcando ya la tradición durante todo este tiempo de vida con el coronavirus. Esta tradición que se da en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires a las nueve de la noche la gente sale a su balcón. Ahí tenés un ejemplo del tipo que lleva... ¿Tengo una consulta? Ese barrenador ahí, ¿cómo se llama? Que lleva la tabla de surf arriba al auto. Sí, está ahí. ¿Cómo se llama? ¿Venís de vacaciones? No, vengo a mi casa. ¿Venís de tu casa? ¿Y tenías la documentación? Tengo todo. Vengo todo. Venga, qué viejo. Bien. ¿Los elementos dan vacaciones? Me gusta, me gusta tirar fachas con cosas en el techo, adentro. Me gusta, hago chinche. Me gusta el mochinche. Bueno, tenés los papeles, seguro. Tengo todo, tengo todo. Suerte, chicos. Ese parece a decir dos cañones. Te acordaste, cargó un poquito a vos, a nosotros. Claro, se alinchan las pelotas 10 minutos. Acá vieron los cuervos el otro día y me pelé con ellos. Eran los cuervos. Pasé con pasos de ese y le voy a fastidiar un poco. En total, realmente esos cuervos cuando te regalas a la crema. Pidí la universidad. Pasa que hay dos universidades también. Hay otra que es la de la pasión. Está en la casa. Y Huracán es muy paciente. ¿No ves todo lo que te voy a hacer de esta estupidez? No me ve demasiado estúpida. A ver, si yo lo veo por televisión, digo, ese chaval es una estúpida. Pero bueno, son las pasiones que uno tiene. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Imagina, yo hoy no vi a mi sobrina, no vi a mi hermana. Mis hijos no vieron a su prima. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. Nació mi sobrina. Y yo no la vi, no la voy a ver. No sé cuándo la voy a ver. El tema de la militancia anti-cuarentena. Sí, hay mucho. En Guiñaz, que hoy nació mi sobrina y no la puedo ver. Y mi abuela no la puede ver con mi sobrina. Bueno, no sé qué dijo, pero lo veo en muchas tiendas. Así lo dijo. Así lo dijo. Eso es muy enojado. Penny, nos quería sumar información. Quería agregarles algo también, que entre las actividades, sabemos que los que más van a sufrir son el cine, el teatro, por ejemplo, la cultura. Pero el fútbol sería la primera actividad en salir de a poco de la cuarentena. Sería en principio sin público y también, según dicen, sin que se cobren los tiros libres y los córneres justamente para evitar la aglomeración de jugadores en la misma área. Y en función de esto, también se planteó la intangibilidad del fondo, que fue modificada. Los planes de la seguridad social no alcanzaron. Y en función de esto, también se planteó la intangibilidad del fondo, que fue modificada. No podemos admitir como cuerpo de representantes en democracia que se den este tipo de situaciones. Lo vamos a escuchar al diputado Ameri. Hola, diputado. Bienvenido. Mi nombre es Pablo Dugan. ¿Me escuchás? Ahí lo vamos a tener por vía Zoom. Lo tenemos congelado. Ahora estamos reconectando, guarda. Está el diputado ahora. Bueno. Ahora... No me... No me... No me... No me... No me... No me... Que le den alargue a este partido. Coutinho está... ¡Gol! ¡Gol! Ojo que viene un séptimo y está y le va a pegar Coutinho. Puede ser un castigo tremendo. ¡Gol! 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 ¡Del Bayern Múnich! Pico la pelota. Le quedó a Coutinho. Al 8-2. No puede ser. La noticia que están adelantando desde Argentina. TIC Sports. Burofax de Messi en el que ha comunicado a la directiva del Barça que quiere dejar al Barça. Que se quiere ir. ¡No! ¡No puede haber llegado este día! ¡No puede haber llegado este día! Siempre entrepuse el club antes que cualquier cosa. En todas mis decisiones de que llego acá. Tuve la posibilidad de poder haberme ido muchísimo tiempo antes. Y ese ha sido por dinero. Tuve la oportunidad todos los años de irme por mucho más dinero. Y siempre dije que esta era mi casa. Y que era muy difícil que yo me vaya de acá. Mejor que acá. Es difícil estar en otro lado. Pero sentía que necesitaba un cambio. Y que quería probar nuevas cosas. Y que necesitaba un nuevo objetivo. Y aspirar a cosas nuevas. Bien. Y la pipita. Higuaín. Pipita. ¡Fuera! Lo falló Higuaín. Y ahora se pelea. Porque festejaron su yerro. La bronca del argentino que falló el penal. A los 31. Desperdición. Una chance inmejorable. El ex Juventus y Real Madrid. Sigue siendo el barbijo. Sigue siendo obligatorio. Me parece una cosa totalmente estúpida. Pero bueno. Se lo digo a usted antes fuera de cámara. Arrancamos. Porque la verdad que no se entiende. Uy, perdón. Perdón. Espera, tranquilo. Lo he editado. Gracias. Gracias.